Cordial saludo mis amigos, bienvenidos, nos vamos a dar un duchazo para el espíritu. Vamos a compartir el video y arrancamos. Listo. Estamos compartiendo el video. Mi estimado José Luis, un abrazo bienvenido. Aquí estamos compartiendo el video. Y vamos a iniciar. Pedrito Sánchez, hola Pedrito, buenos días. Listo, vamos al aire. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Sea cordialmente bienvenido a un duchazo para el espíritu a través de este Facebook Live y también a través de la señal de la emisora punto ver. Un cordial saludo para Pedrito Sánchez, Viviana Calderón, José Luis Guevara, Carlito Celeita. Todos los amigos están en los diferentes grupos de Facebook que ya se conectan con nosotros. A los que están en el grupo de Ubaki Oficial, en el grupo de Soy de Cundinamarca. Muchísimas gracias a todos ellos que están acompañándonos en esta mañana. Sean cordialmente bienvenidos a un duchazo para el espíritu. Saludamos también a los oyentes de la emisora punto net. A mi madre que está allí juiciosita escuchando el duchazo. A todos los amigos que se conectan a través de la señal de la radio. Y por supuesto a quienes después o en otro momento pueden ver o pueden escuchar nuestro espacio. Bueno, vamos a arrancar de una vez con nuestro duchazo en el día de hoy que se titula Más de la cuenta. Cuando estaba pensando en el título, cuando estaba elaborando el guión, el material, yo le pregunté puntualmente a mi esposa para ella qué era Más de la cuenta. Y entonces me dijo Más de lo que uno espera. Efectivamente, Más que suficiente. Más de la cuenta es como la ñapa. No sé si todos conozcamos el término, me imagino que sí. Somos como contemporáneos. Bueno, en la ciudad no es tan habitual la ñapa, pero sí en los pueblos. En los pueblos cuando la gente compra el pan, por ejemplo, o cuando la gente compra algo de mercado. El dueño del establecimiento o la persona que está atendiendo le da más, un poquito más de lo que está llevando. Entonces, esa es como la ñapa. Eso es más de la cuenta, más de lo que uno espera, más de lo que yo necesito, tal vez. Entonces, podríamos decir también que es más de lo que merecía para hablar esto en el contexto de lo que Dios nos quiere enseñar en esta oportunidad. Porque hay que decir que Dios diseñó y Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Eso creo que debemos hoy guardarlo en nuestra mente y en el corazón, que el plan de Dios es perfecto para mi vida. Dios no hace errores. Dios no hace cualquier cosa o a las carreras o, bueno, como lo decimos de pronto popularmente, chambonadas. Él no lo hace de esa forma y Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Así que Él como que diseñó de manera muy puntual y muy exacta lo que cada uno de nosotros necesita. Y Él siempre, siempre colocó más que suficiente en nuestra vida. Yo tengo por acá unos ejemplos para que los miremos en esta oportunidad y podamos aprender de lo que estamos hablando. Más de la cuenta, por ejemplo, el primero que se me colocó por acá en el material es el caso del Edén, el caso exclusivo de Adán y Eva. Imagínense que ellos fueron nombrados administradores de un lugar maravilloso en donde tenían absolutamente todo. Dios pudo haber diseñado para ellos una finca, una casa y, bueno, unos dos perros, gatos y, bueno, y vivan ahí tranquilos y ya. Pero resulta que Dios les entregó más de la cuenta. La palabra de Dios dice, la Biblia, el manual de la vida dice que ellos fueron nombrados como administradores. ¿Para qué? Para que señorearan en el lugar. Es decir, eran como los dueños. Dios depositó en ellos tanta confianza que les muestra cada uno de los lugares en donde está establecido el amor y la misericordia de Dios. Entonces habla la Biblia que hizo todos los animales, que hizo las plantas, hizo los alimentos, un montón de cosas. Más de lo que Adán y Eva podrían esperar. Porque les digo, el Señor pudo solamente haber hecho una finca y colocarle un laguito y cuatro patos, dos gatos, un perro, lo que sea. Y ya es suficiente. Con eso vive uno tranquilo o no. Y una matica de maíz, de pronto un árbol de guayaba, de pronto, no sé, aromáticas, porque pues en la mañana hace frío. Entonces hay que tomarse una aromática, una plantica de café por ahí. Era suficiente con eso. Pero resulta que Dios les tenía más de lo que ellos esperaban, más de la cuenta. El segundo ejemplo. El de la tierra prometida. Recuerden ustedes que el hombre que fue elegido para hacer el proceso de sacar al pueblo de Egipto a Israel, que es la tierra prometida, lo hizo Moisés. Y también allí pasó algo espectacular de parte de Dios. Les dio a los israelitas, al pueblo judío, más de la cuenta, más de lo que ellos mismos esperaban. Porque suficiente era con que ubicara al pueblo en unas dos, tres, cuatro ciudades. Y ahí tenían para hacer su familia y para realizar sus trabajos y demás. Pero resulta que Dios les entregó más de la cuenta, porque si miramos en las escrituras, en la palabra de Dios, el terreno que Dios les entrega es todo un país. Imagínense eso. Cuando los israelitas escucharon la voz de Dios a través de Moisés, ellos sabían que iban a una tierra prometida, pero no tenían ni idea de qué se trataba. Claro, pensaron que eran dos o tres ciudades por ahí que iban a gobernar y ya está. Ahora, Moisés fue el encargado de llevar el pueblo de Egipto hasta el ingreso a la tierra prometida. Pero ¿quién lo hizo después? Lo hizo Josué, un hombre que se la pasaba ahí, pegadito a Moisés, que era como el consentido de Moisés. Y claro, este hombre es un conquistador tremendo y empieza a conquistar los terrenos que ya Dios les había prometido. Y de esa manera se hacen dueños propietarios de la tierra de Israel, de la tierra prometida. O sea, no bastó con que fueran una, dos o tres ciudades, sino que Dios les dio más de la cuenta y les entrega un país entero. Pero, imagínense ese regalo tan espectacular, Dios siempre es más que suficiente. Dios siempre nos entrega más de lo que esperamos, más de lo que yo merecía, más de lo que yo pensaba. Por eso nuestro duchazo en el día de hoy es justamente así, más de la cuenta. De pronto tú estás esperando algo, estás esperando, no sé, cualquier cosa, un detalle, un negocio, un viaje, alguna situación, pero de Dios siempre puedes esperarlo mejor. Siempre debes esperar más de la cuenta. ¿Por qué digo que debemos esperarlo? Porque está escrito, porque su palabra lo dice y ya lo vamos a revisar en un momento. Porque les tengo el tercer ejemplo. El tercer ejemplo fue cuando el Señor le dice a Abraham, mira el firmamento. ¿Recuerdan ese momento? Pues resulta que Abraham estaba en su campamento, estaba en su tienda. Recuerden que en la época de estos hombres no habían casas de ladrillo ni de bloque, sino eran carpas, denominadas tiendas, campamentos. Y resulta que en un momento, en una noche, si no estoy mal era como un miércoles por la noche, a eso de las 8 y 42 más o menos era la hora, el Señor viene y le dice a Abraham, Abraham ven, sal un momentico, ven afuera. Y entonces Abraham sale y el Señor le dice, mira el firmamento, mira el cielo, y si puedes contar las estrellas, porque así será tu descendencia. Imagínense qué cosa tan hermosa. Abraham inmediatamente pensó y dijo, pero ¿cómo así? Yo voy a tener esa cantidad de hijos. Lo que pasa es que Abraham y su esposa no habían podido tener hijos. Y Dios viene y le dice, mire, así como están las estrellas en el firmamento, así será tu descendencia. Pero resulta que no le hablaba justamente de hijos en la carne, hijos en el matrimonio, sino hijos espirituales. Por eso nosotros, hoy en día, cuando hablamos de la palabra de Dios, somos descendientes de Abraham. Descendientes de nuestro padre Abraham, dice la Biblia. El hombre que fue llamado el padre de la fe. Imagínense qué título tan extravagante el que Dios le entregó a Abraham, porque le cumplió la promesa que le hizo aquella noche, cuando le dijo que saliera y mirara hacia las estrellas, hacia el cielo. Y le dijo, cuéntalas si puedes, porque así será tu descendencia. Dios le entregó más de la cuenta, más de lo que Abraham esperaba. Abraham solamente tuvo un hijo, en su vejez, dice la Biblia. Pero Dios le entregó miles, millones de cristianos, de creyentes, que somos descendientes de Abraham. O sea que le entregó más de la cuenta, más de lo que él esperaba. Porque si al caso Abraham, de pronto esperaba por ahí tener un hijo nomás. Uno, si al caso. Pero Dios le entregó más de lo que él esperaba. Y nos vamos a detener en el último ejemplo que tengo. Que es cuando el Señor Jesús alimentó con sólo dos peces y cinco panes. ¿Saben a cuántos? ¿Alguien tiene la cifra? ¿Alguien tiene por ahí de pronto así que me esquiva rápido? No sé, Marcelita Ardila, Jairo Vaquero, Carlito Celeita, Ceci Torres, alguien. Me puede escribir rápidamente por ahí en el chat. O me dicen, ¿cuántos alimentó el Señor Jesús con sólo dos peces y cinco panes? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Alguien tiene el dato? A ver si podemos avanzar. Mientras tanto yo voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, lo que conocemos hoy en día como el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio los barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle si vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí hay dos situaciones bien particulares, son dos momentos diferentes. Pero les había dejado una pregunta, ¿cuántos alimentó el Señor Jesús con tan solo dos peces y cinco panes? Rosita Aguas me dice que ciento cincuenta. No, no fueron ciento cincuenta. Leonardo Tamayo, un abrazo, papá, bienvenido. ¿Saben cuántos fueron? Cinco mil. Cinco mil. Imagínense, ahora, en esta época, hoy, poder comprar dos peces y cinco panes. ¿Cuántos comen? Hagamos cuentas, a ver, con dos peces y cinco panes, si partimos el pescado de pronto, en una buena proporción, en dos tamaños, bueno, tres, para no ser tacaños. Tres. En tres tamaños podemos partir. Así que tenemos seis pedazos. Y con los cinco panes, le toca casi que de a un pan a cada uno. Pero el Señor Jesús, con tan solo dos peces y cinco panes, alimentó a cinco mil. No me lo crean a mí. Créanle a lo que está escrito en la palabra de Dios. De manera que lo que estamos hoy aprendiendo es que Dios siempre nos va a dar más de la cuenta, más de lo que yo espero, más de lo que yo necesito. Pero, imagínense, con tan solo esta provisión, Dios, o a través del Señor Jesús, alimenta a una multitud de cinco mil personas. Imagínense, cualquier candidato hoy en día estaría feliz de poder reunir cinco mil en una sola reunión. Pero lo hacía el Señor Jesús sin tanta laraca y sin tanta mentira por ahí junta. Él lo hacía para hablarles del reino de los cielos. Y les entregó alimento a todos, cinco mil con tan solo dos peces y cinco panes. Y lo que acabamos de leer de la historia de la pesca, ¿qué esperaba Simón y los demás hombres que estaban allí con él? Recuerden ustedes que los discípulos del Señor, en su mayoría, eran pescadores. Eran hombres que se la pasaban por ahí trabajando en el lago de Genezaret, hoy conocido como el mar de Galilea, y estaban por ahí pescando y ya estaban cansados. Dice la Biblia que habían recogido todo para irse a descansar. Pero, ¿saben algo? Lo peor es que había pasado todo el día y no habían pescado absolutamente nada. Y el Señor Jesús viene y les dice, Mira, Pedro, echa la barca hacia este lado. ¿Y qué pasa? Se produce una pesca que ni siquiera ellos estaban esperando. Dice la palabra de Dios que las redes se rompían. ¿Para que una red se rompa? Por favor, para que una red se rompa tiene que ser una pesca supremamente grande. No fueron por ahí cualquier 20, 30, 50 pescados. Muchísimos. Y tan así que tuvieron que llamar a los compañeros de la otra barca. ¡Ey, José Luis, Leonardo, venga, Gloria, Miguel Abdón, vengan para acá! Ayúdenme, por favor, que esto se está rompiendo. Es demasiado lo que está llegando a esta red. Porque de Dios siempre debes esperar más de la cuenta. Más de lo que tú esperas es que la verdad, mire, nosotros nos hemos acostumbrado a creer en un Dios así de pequeñito. Pero tenemos un problema así de grande. Y debería ser lo contrario. A mi problema, así de pequeñito, demostrarle que tengo un Dios así de grande. Que un Dios que nunca me deja solo, que nunca me deja botado, que nunca me abandona, que nunca me va a entregar, cualquier cosita, como dice por ahí la gente. Dios siempre te va a entregar más de lo que tú esperas. Más de la cuenta. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan 10.10. Dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La abundancia de Dios siempre estará presente en los que decidimos creer. En un Dios enorme, grande, poderoso, en un Dios que todo lo puede. El rey David decía, mi copa está rebosando, pero no era una copa llena de vino. No era una copa de pronto llena de agua o llena de algún otro líquido. Cuando él decía, mi copa está rebosando, estaba hablando hasta de su propio cuerpo. Mi cuerpo está rebosando, mi cuerpo está rebosante, es decir, se sale de lo normal, se sale de lo tradicional, porque Dios, entiéndelo bien en esta mañana o en esta hora, siempre te va a dar más de lo que tú esperas, más de la cuenta. Lo que pasa es que debemos reconocer algo, mis amigos, y es que hemos limitado el poder de Dios. Hemos pensado que Dios no puede, que Dios está ocupado con otras cosas, que para Dios mi problema no es nada, que para Dios, pues no está interesado en escuchar lo que yo necesito. Pues resulta que no, estamos equivocados porque esas son mentiras que el enemigo viene a colocar en la mente, ¿cierto? Que don Sata viene a colocar por ahí en la cabeza a engañarnos, a meternos doles, a decirnos mentiras. Y bueno, lo peor de todo es que terminamos por cederle la autoridad y los pensamientos y todo lo demás para que sea todo lo contrario a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos, que nosotros tengamos lo mejor siempre ¿de quién lo vamos a recibir? Pues de parte de Dios. Él es un Dios de abundancia. Lo hemos visto durante este programa. Primer ejemplo, el caso del Edén para Adán y Eva. El segundo ejemplo, la tierra prometida que Dios le entrega a Moisés y al pueblo de Israel. Tercer ejemplo, Abraham cuando le dice, mira las estrellas, y si puedes contarlas me dices, porque así será tu descendencia. El cuarto ejemplo, alimentar a cinco mil personas con tan solo dos peces y cinco panes. Y el ejemplo en el que nos estamos deteniendo, el de la pesca, en el lago de Genezaret, en el mar de Galilea, en donde las redes se rompían, dice la Biblia, que tuvieron que llamar a sus amigos de la otra barca porque ya no cabían más. Dios siempre tiene más de la cuenta para ti. Hoy en este duchazo para el Espíritu podemos empezar la jornada entendiendo que Dios nunca va a ser tacaño contigo. Jamás, yo te digo en el nombre de Jesús que te quites ese pensamiento de la cabeza. Jamás, Dios es un Dios tacaño. Jamás te va a dar apenas por ahí una que otra cosita. Dios te va a entregar más de la cuenta si tú crees que Él lo puede hacer. Porque, pues esa es la otra, ¿no? Yo puedo seguir pensando que para Dios, pues, mi problema le quedó grande, que Dios no está interesado en lo que yo le digo, que Dios como que escucha a otros y a mí no, que Dios se interesó fue en el vecino o en los del otro barrio o en los de la otra ciudad o en otra familia y a mí eso, pues la verdad como que ni cuenta se da de lo que yo le estoy diciendo, pues esas son mentiras que nosotros nos dejamos meter. Porque Dios siempre se da más que suficiente. Nos dará más de la cuenta. Y para terminar, rápidamente, miremos que hay un pasaje maravilloso, hermosísimo. Vamos a ver si lo alcanzamos a leer. Está en Deuteronomio 28. Espero lo busquen en su casa, en su trabajo, o en un rato que tengan un tiempo. Deuteronomio 28 dice la palabra de Dios y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Dios te da. Te confirmará Dios por pueblo santo suyo y te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Dios te entregó y que jugó a tus padres que te había de dar. Te abrirá Dios un buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Dios por cabeza y no por cola y estarás encima y solamente y nunca estarás debajo. Hoy podemos declarar entonces que tenemos la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Imagínense en lo que dice Deuteronomio 28, y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Imagínense y nos alcanzarán las bendiciones de Dios porque Dios siempre te va a dar más de lo que tú esperas, más de la cuenta y por eso dice que será bendita la obra de mis manos. ¿Cuál es la obra de mis manos? Pues mi trabajo, lo que yo hago. Dios va a bendecir mi trabajo y dice la palabra de Dios que Él va a bendecir mi canasta y mi arteza y mi arteza de amasar. O sea, mi alacena, la nevera, nunca estará vacía. Tendré más de la cuenta. Dice que seré bendito en el campo, bendito en la ciudad, que seré bendito cuando salgo, que seré bendito cuando entro, en todo momento. ¿Nos damos cuenta? Dios siempre te va a entregar lo mejor. Dios siempre te va a dar más de lo que tú esperas. Dios es más que suficiente y a Dios no se le escapa nada. Aquí le habla a todos los que tienen otro tipo de cosas, como por ejemplo, yo no tengo vacas, ni tengo bueyes, ni tengo ovejas, pero si yo lo traslado a lo que hago, pues es exactamente lo mismo que si tuviera estos animales. Pero Dios, lo que tenemos que ver es la promesa que Dios hace. Dios dice que seremos benditos con estas crías que Él abundará en todo lo que nosotros hagamos. Hoy, mis amigos, de verdad que la invitación es a dejar de pensar en pequeñeces, en lo poquito, en lo escaso, en lo mínimo, porque Dios tiene para ti lo mejor. Él siempre te va a entregar más de la cuenta. Cuando nuestros sueños parecen imposibles, hoy podemos recordar delante de Dios esta palabra que Él nos ha dado para entender que Él siempre va a cumplir el anhelo de nuestro corazón y lo va a hacer de manera sobrenatural, sobreabundante, dice la Biblia. Derramaré sobre ustedes hasta que sobreabunde. Imagínense, si la abundancia ya es algo espectacular, ¿cómo será algo que sobreabunde? ¿Saben por qué? porque Dios es un Dios generoso. Dios te va a entregar más de lo que tú esperas. Dios te va a dar más de la cuenta. Yo te invito para que ahí donde tú estás por un instante cierre tus ojos y busquemos en este pequeño momento la presencia de Dios para decirle Padre Celestial te damos muchas gracias Señor por esto que tú nos acabas de decir gracias Señor porque me permites escuchar tu palabra una palabra que me llena de ánimo dile a Dios una palabra que me llena de esperanza una palabra que me llena de fe porque hoy entiendo Señor que tú no eres un Dios escaso que tú siempre tienes en mente y en tu corazón darme lo mejor dile a Dios Señor permíteme cambiar esta manera de pensar y poder entender que tú eres más que suficiente que tú me das más de la cuenta más de lo que yo necesito más de lo que yo espero pero en ocasiones Señor te he limitado he pensado que no estás interesado en mi problema que no quieres escuchar lo que yo te digo que no quieres que yo tal vez te cuente lo que está pasando pero hoy reconozco Señor que tú eres más que suficiente dile a Dios con tus propias palabras Señor hoy yo creo que así como lo hiciste con el pueblo de Israel con Adán y Eva con Abraham con estos hombres pescadores con la multitud que alimentaste así yo creo Señor decido creer dile a Dios que tú eres para mí más que suficiente tu palabra dice que tú has venido para darme vida y vida en abundancia y yo lo creo Señor yo creo que tú me vas a dar más de lo que necesito habla con Dios con tus propias palabras exprésale y dile eso al Señor dile Señor yo creo que tú eres para mí más que suficiente que me vas a dar más de lo que yo necesito más de la cuenta gracias Padre Celestial por esta palabra Señor gracias por este mensaje gracias Señor por cada persona que está ahora mismo escuchando o viendo Señor este programa yo te ruego Señor que los bendigas y que sea Señor tu bondad y tu misericordia en cada uno de ellos bendecimos tu nombre Señor y te damos gracias en Cristo Jesús amén y amén mis amigos encantado feliz de poder compartir este mensaje con todos ustedes mil y mil gracias por la compañía les quiero recordar que este programa se repite hoy a las 5 y 30 de la tarde hora de Colombia en la emisora punto net pero también acá queda una vez terminemos en el perfil de Facebook para que lo puedan compartir para que lo puedan enviar a un familiar a un amigo para que lo puedan ver de nuevo no tiene ningún inconveniente así que Dios mediante una vez terminamos acá queda colgadito en este perfil para que lo puedan enviar a un familiar a un amigo a un conocido y si Dios lo permite acá nos vamos a encontrar el próximo jueves 5.30 de la mañana hora de Colombia tarde medio día hora de Europa y tarde noche hora de Oceania así que mis amigos un feliz día para todos el Señor les bendiga rica y abundantemente gracias por la sintonía gracias por acompañarnos y recuerden aquí estaremos de nuevo después de ducharnos con agüita y con jabón nos damos un duchazo para el espíritu a todos un abrazo el Señor les bendiga muchísimas gracias